Vamos con esta canción instrumental, lleva por nombre Patricia, compadrisa también A ritmo de cumbia, Charlie Díaz y su rebelión norteña Charlie Díaz y su rebelión norteña Charlie Díaz Charlie Díaz Charlie Díaz y su rebelión norteña Charlie Díaz Y su rebelión norteña Charlie Díaz 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 Gracias por ver el video.